El silencio correspondiente para el inicio de este partido por el título. Pilar Colonia unida, pelota arriba, rescata Álvaro, se mete Franco, primero doble, doble Pilarense, Franco Jiménez. Es otro doble de la cueva del pescador de Luis Martínez. Dos para Pilar, cero para Colonias, se mete Tisler, buena entrada, convierte el doble. Tiago Tisler, el número 13 de Colonia, ataca Pilar, que buena entrada. Y Álvaro doble, doble. Doble Pilarense, Álvaro Domínguez. Se va Conran, que camina para Tisler. Se va Tisler, lanza doble. Doble de Colonia, Tiago Tisler. Vuelve a empatar Colonia unida, cuatro iguales. Va saliendo Pilar, empezó con buen ritmo este partido. Se va Ibarra, doble, doble. Doble Pilarense. Federico Ibarra es otro doble de... Mueve Colonia en ataque. Sacaron para Conrad, apuntó de tres, triple. Triple de Colonias, el nueve. Mínima la diferencia. Mínima la diferencia. Pilarense. Ataca Pilar. El balón para Alejandro. Se va Alejandro, se eleva. Doble. Entregó más la pelota para Tisler, para Conrad. Intentaba tapar. Allá la pelota fue adentro. Veinte, trece. El marcador del compromiso. Ataca Colonias. Flores con la pelota. Entregando para Conrad. Perdió la pelota Conrad. Viene Federico. Para allá la doble, doble. Doble Pilarense. Pilar veintidós. Colonia trece. Faltando dos minutos, diecisiete segundos. Rescata Han. Ataca Flores doble. Doble de Colonias unidas, el número ocho. Hugo Flores. El cuadro Pilarense. Veintiséis, veintidós. Se va espectacular. Entrada doble, doble. Franco Jiménez. El final de este primer cuarto. Rescata bien la pelota Ibarra. Entregando para Gastón Candia. Gastón entregó para Álvaro Domínguez. Veintiocho, veintidós. Gana Pilar. Álvaro tocó para Alejandro. Para Gastón. Se eleva Gastón. Lanza doble. Doble Pilarense, Gastón Candia. Pilar treinta. Veintidós, Colonia. Sale Colonia por intermedio de su número trece. Tiago Tisler. Tisler. Abrió para Han de tres, no en sexta. Baja y barra sale Pilar. Por intermedio de Gastón Candia. Gastón entregó para Fossati. Se mete Fossati. Abrió para el triple, 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 triple. Triple pilarense Álvaro Domínguez. Treinta y tres, Pilar, veintidós, colonia. De helados, para disfrutar del verano con dulzura. Helados tremosos por kilo. Viene el contragolpe de Pilar. Balón para Alejandro Fossati. Doble. Punto para Pilar. Treinta y seis, Pilar. Veinticuatro, colonia. Sale Han para Colonias. La marca de Gastón Candia. El esférico para Flores de tres, triple, triple de Colonias. La pelota para Álvaro. Para Franco Jiménez. Se va Franco para Alejandro. Doble. Autoriza el movimiento. La pelota para Álvaro Domínguez. Álvaro se eleva a punta doble. Doble, Pilarense, Álvaro Domínguez. Cuarenta, Pilar, veintiocho, colonia. Va saliendo Colonias. Por intermedio de su número once, Fabricio Han. Se mete Fabricio. Buscó a Conrad. Balón arriba. Conrad, doble. Doble de Colonias. Linda jugada. Cuarenta, Pilar, treinta, colonia. Resultado redondo. Se metió Franco Jiménez. Doble, doble. Baja y se queda con el balón Flores. Viene el contragolpe. La marca y el doble. Doble de Colonias unidas. El árbitro da pelota para Colonias. Sale Han por la derecha. La marca de Álvaro. Se va Han. Lanza, doble. Se frenó en el cuarenta y dos, Pilar. Álvaro probó de tres, pero no prosperó. Se va Conrad para Flores. Doble. Balón para Conrad. Conrad va llevando el esférico para Tisler. Tisler busca a Conrad. Otra vez para Tisler. Se mete Tisler. Doble. Doble de Colonias unidas. Cuarenta y dos, cuarenta. Cuarenta y dos, Pilar. Cuarenta, colonia. Ataca Pilar. Se va Ibarra. Se eleva. Lanza, doble. Se queda con el balón. Qué linda jugada Ibarra. Doble. Doble, Pilarense, Federico Ibarra. Mueve Colonias en ataque. Brites quiere meterse. Se va Brites. Se metió doble. Doble de Colonias unidas. Guillermo Brites. Cincuenta y tres, Pilar. Cuarenta y seis, Colonia. Ataca Pilar. Balón para Franco Jiménez. Para Candia, para Ayala. Triple. Triplazo de Jonathan Ayala. En marcha. Este tercer cuarto del partido. Mueve Pilar. Gastón Candia. Para Álvaro. Para Fossati. Para Federico. Se va Federico. Abrió para Franco. Se metió Franco. Lanzó. Con sexta. Ahora sí, doble. Doble, Pilarense. Franco Jiménez. Y viene el contragolpe de Colonias. Cincuenta y ocho, Pilar. Cincuenta, Colonia. Tiene el balón, Conrad. El esférico para Bronostrop. Volcó la pelota adentro. Doble para Colonias. Candia mueve entregando para Franco. Jiménez Jiménez. Otra vez para Candia. Para Franco. Mueve Pilar. Sobre la zona derecha. El balón para Alejandro. Se metió Alejandro. Lanzó de surda. Doble. Doble, Pilarense. Alejandro Possati. Va a mover el ataque Colonias. Balón para Hebb. Para Conrad. Ante la marca de Ibarra. Se va Conrad. Lanza doble. Doble de Colonias. Se queda con el balón Ibarra. Qué lindo contragolpe. Se va Ibarra. Doble, doble. Doble, Pilarense. Federico Ibarra. Setenta y siete, Pilar. Sesenta y siete, Colonias. Va saliendo Colonias. Por intermedio de Hebb. Para Bonostrop. Busca de tres. Baja Ibarra. Se le va increíblemente la pelota. Y Conrad convierte doble para Colonias. Sale Pilar por intermedio de Álvaro. Se va Álvaro para Franco. Y esto no es doble. De tres. Triple pilarense. Alejandro Possati. Ochenta y dos, Pilar. Setenta, Colonias. Colonias unidas. Ataca Colonias. Doble. Doble de Colonias. Yeremia Hebb. Álvaro. Entregó mala pelota peligrosamente. Gira Flores. Lanza doble. Doble de Colonias. Empata Colonias. Pilar. Ochenta y cuatro. Ochenta y cuatro. Empató el partido Colonias. Balón para Ibarra. Cuatro treinta y dos para el final. Se va Álvaro de tres. No en sexta. Baja Fossati. Entregó mala pelota. Qué pelota que pierde Pilar en ataque. Está Gert. El balón para Tisler. Para Bonostro. Rescata Pilar. Y va saliendo por intermedio de Franco. Apuntó Franco. ¡Sí! Triple pilarense. Recupera Colonias. Tres quince para el final. El balón para Conrad. Se mete con la lanza doble. Doble de Colonias unidas. Tendrá un libre adicional. El número nueve. Balón arriba. Adentro. Empata Colonias. Ochenta y siete iguales. Tiene balón Colonias. Era un buen momento para sacar ventaja. Vamos a recuperar otra vez. Se va Conrad. Tapa. Tapa. Y barra. Pero hay falta. Dicen los árbitros. Rescata otra vez el equipo de Colonias. Hay que parar este avance. La pelota para Bonostro. Para Conrad. Para Gert. Mueve Colonias. Para Bonostro. Otra vez para Gert. Se mete Gert. Se le balanza. Se le balanza. Hay falta. Infracción. El primero de Thiago Tisler no encestó el número 13. Va a ir al segundo envío. Pica, pica y apunta el rubio. Número 13. Adentro. Punto para Colonias. 89, 87. 37 segundos. Ocho décimas. Tiene que aparecer aquí Ibarra. Franco. Mueve Pilar. Balón para Ibarra. Para Gastón. Se va Gastón. Lanzó muy forzado. Gastón. El más chiquitito. Viene el contragolpe. El doble. Doble de Colonias. Y esto se pone complicado. Nuevo marcador, Feli. 91. Colonias unidas. 87, Pilar. Tiene lanzamiento libre. El número 13, Thiago Tisler. Va al primero de Thiago. Arriba, adentro. Complicadísimo. Baila el segundo envío del número 13. De buen trabajo en Colonia. Balón arriba. Adentro. Para mí, inalcanzable. Para mí, Colonias campeón. El marcador, Feli. 87, Pilar. 93, Colonias. Faltan cuatro segundos. Termina el partido. Colonias campeón. 93. 93, 87. Increíble. Increíble. ¡Gracias!